...de situación de Pizque, en el área de conservación pacífico, amistad pacífico del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Le damos un aplauso a don Frank para que... Muy buenos días a todos, gracias por su presencia y su participación. Gracias por su presencia. ...específico, que es el Parque Internacional Amistad. El Parque Internacional Amistad como zona núcleo del Sistema de Reservo a la Verdad de la Amistad. Más adelante les voy a dar unos detalles. Entonces, básicamente, por ahí va un poco la línea, ¿verdad? Me gustó mucho. Bueno, ahora tendré la posibilidad de hacer la presentación justo después de la de Dones. Porque Dones propone unos temas sensibles, en términos de participación ciudadana. Un poco respecto a lo que se piensa algunas veces sobre el cambio climático. Realmente estamos ante un fenómeno del cambio climático. Estamos acelerando procesos que naturalmente se han dado a lo largo del tiempo. Bueno, para ponernos en contexto, bueno, esta es una presentación que hace unas semanas hice en todo el país. Entonces, venía un poco ahí, ubicada a Costa Rica dentro del globo, ¿verdad? Es un país pequeño, pero con un aporte importante en términos de manejo de la biodiversidad. Como apuntaba Dios, minutos atrás, nosotros hemos sido víctimas de las mismas políticas de país en términos de conservación de la biodiversidad. Y todos los que nos han llevado a terminar a estos eventos que han venido dando de manera más fuerte en los últimos años como un cambio climático. Ahí donde les he escogido a ustedes una serie de mapas, ¿verdad? Desde la década de los 40 hasta finales de los 90. En esos mapas se aprecia el deterioro de la cobertura boscosa que ha venido sufriendo, pues está ahí para lo que venía sufriendo todavía hasta finales de los 90. Estivo víctimas de las políticas país porque el incremento en la deforestación o en la reducción de la cobertura boscosa del país fue fuertemente influenciada por las políticas del país principalmente durante los años 70, donde se promovía por parte del Instituto de Tierras de Colonización y el índico, por lo que se llamó ida y ahora se llamó ida, en unas políticas diariamente distintas. Entonces, lo que se promovía básicamente era la destrucción del bosque para poder reclamar tierra, ¿verdad? Si yo quería tener escrituras de la propiedad, lo que tenía que hacer era literalmente botar el bosque y te clamar a la cobertura. Eso nos llevó a generar una destrucción masiva del bosque. Hasta lo que vemos, al final de los 80, ya para la década de los 90, veníamos de alguna manera haciendo una reducción. El gobierno, bueno, pensó que lo que se venía haciendo no era lo adecuado, ¿verdad? De alguna manera era producente, pues estábamos creando el bosque, estábamos viendo ser un riesgo de recursos naturales y, bueno, pues comenzó a tomar una serie de medidas, principalmente con la creación de tierras protegidas, donde ya se venían los 70, y sin embargo, pues se identificó un poco más el tema de creación de tierras de tierras protegidas como mecanismo para blindar los relitos de bosque que quedaban bien en el país. Y, a la vez, se promovió un poco más el tema de forestación. Esta vez, este es un mapa de cobertura boscosa que generó el formativo para el año 2000. Si ustedes ven ahí, donde se ve más verde oscuro, corresponde a las áreas de bosque sobre el país. Y, bueno, pues lo comparamos con los mapas de 70 y 80. En este momento, evidentemente, abre un aumento de la protesta boscosa del país, el ámbito del ámbito, el ámbito, el ámbito, el ámbito, el ámbito, el ámbito, el ámbito. Esto, como les decía anteriormente, es la razón de la creación de áreas protegidas que, de alguna manera, vinieron a producir esa deforestación acelerada y también con las políticas de país, nuevamente, principalmente, por parte económica, para mejorar el tema de reforestación. Ese es un mapa que muestra las áreas de infraestructura protegidas humanas del Estado. En este momento, pues, a veces estamos hablando de un poco más de 150 áreas de infraestructura protegidas en diferentes categorías. Ahí pueden ustedes, yo les aprecio, de verdad, a qué pertenece, o qué categoría tiene cada área de proteínas un grupo. Esto, bueno, ha sido una de las medidas más importantes que este país ha tomado en términos de conservación de la biodiversidad. ¿Pero me escuchan bien ahí? Sí. Esta es una de las medidas más importantes que hemos tomado como país, ¿verdad? Y ha sido uno de los emblemas más importantes, o que es quizá el emblema más importante que tenemos en el mundo, pues, también reconocido que la nación es un país perro, ¿verdad? Tenemos ese emblema encima y, pues, orgullosos de que nos vean desafortunados. Sin embargo, bueno, pues, un preparado precio alto habrá que, con algunas de esas políticas un poco helvadas, nos llevaron a casi agotar nuestros recursos. Yo les decía al inicio que les iba a conversar sobre un sitio en específico, el país, que es el sitio de Reserva de la Vida Fuera de la Amistad, que es un señalamiento, básicamente, el área protegida, como se llama, el Parque Internacional de la Amistad, que es la zona núcleo de la Reserva de la Vida Fuera de la Amistad. La Reserva de la Vida Fuera de la Amistad se ha compuesto por siete áreas protegidas en Costa Rica, que incluyen el Parque Nacional de la Pantilla, el Parque Internacional de la Amistad, Chiquitaboc, el Parque Internacional de la Amistad, la Reserva de la Amistad y el Parque Internacional de la Amistad, la Reserva de la Amistad, la Reserva de la Amistad y el Parque Internacional de la Amistad, y alrededor de estas áreas protegidas, que están todas ubicadas sobre, o en la falta de la corpillera de Tama, los cinco territorios indígenas, siete territorios indígenas, perdón, ubicados del lado cariño pacífico de la corpillera, que interactúan con esas áreas protegidas. Es una de las áreas de más difícil acceso en el país, la corpillera de Palamanca. El Parque Internacional de la Amistad es el Parque Internacional de la Reserva de la Amistad, pero es el área protegida más grande que tiene el país, y es el parque de bosque que continúa más grande, que tenemos en el país, y es uno de los más grandes en relación a los mexicanos que han tenido. ¿Y por qué la Reserva de la Amistad? Bueno, precisamente porque el tema de la participación ciudadana en el manejo de las proteínas, que es una de las políticas o filosofías que ha querido promover el Sistema Nacional de la Conservación durante los últimos años, se ha venido dando de manera muy intensa y de manera muy ejemplada en esta región, precisamente por esta denominación que tiene como sitio de este paladio, que es compartido con Panamá. No es tanto importante, Costa Rica tiene el 49% del territorio correspondiente al Parque Internacional de la Amistad, y el otro es un 49% que está en el territorio panameño. Estamos hablando de cerca de 197.000 hectáreas de Costa Rica y 200.000 en Panamá. Son cerca de 200.000 hectáreas en total, que corresponden a esa área protegida, con una dinámica, una sinergia con las comunidades aderañas, de africantes no indígenas, no indígenas, que hacen que el manejo del sitio de este paladio fuera de la amistad, en términos participativos, sea su momento en el pleno. Y de ahí, los resultados que se han tenido en el año en los últimos años, en manejo participativo, se ha quedado interesante. Es importante también que nos pongamos en el contexto país. Yo por ahí les pongo un número, creo que por ahí en el programa, que se hace que ustedes vienen dando, que de alguna manera empata con ese. Yo menciono ahí que tenemos en este momento en el 5% del territorio de Costa Rica y aproximadamente el 48% de la población del país. En el folletito que tienen ustedes ahí del programa se habla de un 60% de la población, en cerca del 4% del territorio, se habla de todo el país central. Yo estoy hablando de gran área metropolitana. ¿Por qué traigo eso a la población y por qué hablo de gran área metropolitana? Todos los días vemos en la noticia la cantidad de desastres relacionados con exceso de lluvias, se dan catarillas tapadas, deslizamientos y otra serie de eventos que se terminan cometiendo en desastres. Vamos a ver, yo no creo que esto necesariamente va a llevarse a cambio climático. Yo me devuelvo a pensar en las palabras que utilizaba Johannes en su presentación. Esto es principalmente falta de planificación, falta de planificación urbana y malas políticas de desarrollo a nivel del país. ¿Qué está pasando? Durante los últimos gobiernos el enfoque ha sido de proficiar las alternaciones de desarrollo, sobre todo en el gran área metropolitana. Esto ha promovido una altísima migración para la gente de la zona rural, para el país, y eso ha provocado ese aumento, esa sobrepoblación de la área metropolitana. A mí no solamente migrantes nacionales, sino que tenemos diferentes nacionalidades, que resaltamos sobre todo las únicas en el país y en la que tenemos una alta concentración de migrantes en la área metropolitana. Por otro lado, el sitio reserva de la biófora de la amistad está al extremo sobre el país. La situación que se vive en este momento en términos de la dinámica que tienen los habitantes de las comunidades rurales alerañas al sitio reserva de la amistad, que es muy similar a la que tienen el resto de habitantes de las comunidades rurales en el resto del país. Pocas alternativas de desarrollo, altos índices de pobreza, y todo esto de alguna manera propiciado por estas políticas de países que se ven en un sistema. Para efectos de trabajar verdaderamente propiciando el manejo participativo de áreas protegidas, el Sistema Nacional de Área de Conservación tiene dentro de sus líneas estratégicas de trabajo un eje de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el manejo de las áreas de las comunidades. De forma un poco más innovadora, no es que el Sinal no lo esté haciendo, pero se ha venido tratando de desarrollar algunas líneas un poco más propias e independientes para el sector de ese patio de la amistad. Se ha venido trabajando en una idea de desarrollo regional para el uso sostenible de la biodiversidad. Ya les voy a explicar un poco en qué consiste esta estrategia que estamos tratando de, o que estamos ya interpretando de una forma simbólica. La conservación de la biodiversidad ha sido siempre un elemento importante que, bueno, por lo menos durante las últimas décadas, para este país no con nada tenemos esas ciencias que participo de áreas protegidas que las mencionan, no con nada las políticas del país buscan en todo momento dar esa mano para el verbo, porque sabemos que es necesario hacer cosas que se pasen a la biodiversidad, que se va a los recursos naturales. Hemos sido muy afastados en eso, en el país, en el país, en el país, en el país nos han sido muy afastados en la situación de la biodiversidad. Sin embargo, el desarrollo regional sostenible es considerar que, por lo tanto, el uso sostenible de la biodiversidad no puedo pensar en que permanentemente para la recuperación de la biodiversidad natural voy a curar a la biodiversidad. De hecho, es un opinión personal, no es un opinión como funcionario de las entidades de boya, es que nosotros no podemos ir creando áreas protegidas. Ya tenemos el 25% del territorio nacional convierto a una categoría de maníferos. Nosotros necesitamos optimizar, mejorar la forma en que utilizamos el territorio. Y creo que la creación de áreas protegidas en la resolución tenemos que buscar alternativas de uso sostenible para esos recursos naturales. Años atrás, el Sistema Nacional de Arrede de Conservación todavía se sigue pensando de esa forma. Se trabaja con base en una trilogía para el manejo de la biodiversidad. Y la teoría básicamente es conocer, salvar, cruzar, ¿verdad? Hemos sido muy efectivos en salvar, ¿verdad? El 25% del territorio nacional ha dado las categorías de manejo de áreas protegidas. Y conocer hemos sido bastante buenos también. Por muchísimos años, seguramente, las últimas críticas, particularmente el país ha hecho un esfuerzo muy importante por mejorar el conocimiento de la biodiversidad que tenemos. Hemos, por muchos años, estuvo de manera muy intensa trabajando el Instituto Nacional de Biodiversidad en el inventario del Pentecostal Económicos. La Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Centro de Biodiversidad de Costa Rica, la UNED, la Universidad Nacional de Costa Rica, han venido muy fuertemente trabajando en este componente, como por ejemplo, el Pentecostal de Biodiversidad. Lo que pasa es que nos ha costado un poco dar el salto para completar esa continuidad. Y es, ¿cómo hacer para que eso que tenemos, lo detenido, lo que estamos conociendo, y de lo que tenemos un relativo buen conocimiento, lo comparamos con el nivel de conocimiento que hay en la universidad, en los países de la religión y del mundo, ¿cómo hacemos para que esto pueda ser utilizado de manera sostenible, de manera efectiva, de tal forma que genere el sustento económico, valimenticio, propicia y desarrollo de las comunidades a lo largo y ancho de todos los países, y no únicamente pensando en el desarrollo de un área muy localizada, como ser el área norteamericana, de alguna manera pensando en reducir esa actividad migración que estamos proficiando con las políticas tradicionales de manera nuevo de los recursos administrativos. Bueno, pues hay que diversificar las alternativas del uso de los recursos administrativos. De alguna manera no estamos abriendo esa teoría que mencionaba anteriormente, que nos ha hecho realizar, porque estamos básicamente en algún contexto. Sencillamente estamos dándole una comentación un poco distinta a esa teoría. ¿A qué nos lleva todo eso? Básicamente, a que si trabajamos cada uno de estos ámbitos de manera separada, parece difícil lograr un equilibrio. Pero si nosotros tratamos de integrar estos tres ámbitos, vamos a lograr tener un desarrollo regional basado en el uso sostenible de la universidad, que es algo que tenemos que contarle como país, y es en donde estamos trabajando, en este momento, en donde se está trabajando. Una sinergia entre esos tres ámbitos es vital para lograr ese uso sostenible de la universidad que promueva el desarrollo local y regional. Nosotros estamos considerando, y esto es lo particular que tenemos de esta línea de trabajo que tenemos en el sitio que sepa la verdad para mostrar, es un desarrollo regional basado en dos enfoques. Nosotros lo ponemos en la vida. Estamos tratando de promover un desarrollo regional en hoy. hay una definición que se me voy a leer. El proceso de desarrollo regional es promovido por la iniciativa de los recursos locales, utilizando los recursos locales como la biodiversidad, la cultura, las destrezas y particularidades autóctones. Una orientación hacia el sustento local con enfoque sostenible. Esto no es nuevo. Está en la forma en la que por cientos de años los habitantes de Córdoba de esta región han vivido. Y básicamente lo que se hace es rescatar una cultura central. Si ustedes se van a analizar la forma en que muchos grupos indígenas tradicionalmente han contribuido con su entorno y han manejado con sus naturales, básicamente lo que han hecho es, pues, entreza los otros, en el que hay equilibrio con la naturaleza, hay equilibrio entre la población, hay bienestar para todos, entre los recursos naturales en los elementos. Esto es lo que estamos tratando de promover. Estamos tratando de volver a estas líneas. Por otro lado, el otro enfoque de desarrollo regional que posiblemente ya no me conocen de ustedes es el desarrollo regional exógnito. Y ahí, igual que forma con el anterior hay una descripción que bueno, voy a ver. El proceso de desarrollo regional se movió por el gobierno utilizando recursos externos mediante controles legales y innovación técnica entre otros y orientado a una rápida industrialización. Durante las últimas décadas, hablemos de unas 5 o 6 décadas, quizá más, si podemos llegar a un punto de fin, el desarrollo regional exógnito es lo que ha predominado la política país un buscado un acelerado crecimiento económico a punta de elaborar los procesos de industrialización. Producción agrícola de alto rendimiento con una alta utilización de recursos extremos que no necesariamente considero negativa. Creo que lo que ha sucedido es que le hemos dado más énfasis a uno enfoque que al otro. La estrategia que nosotros estamos proponiendo, una estrategia basada en esos dos enfoques de desarrollo regional. Entonces, es en realidad una combinación de ambos enfoques lo que nosotros pensamos que puede ser poder realmente potencia o dinamiza las economías locales fuera de gran manera de política. y es lo que estamos tratando de concursar en el sector reservado de electricidad del Estado y en realidad con la gente contada en la presentación. Ahí básicamente lo que le digo es parte de Guadillas es eso, precisamente que una combinación de enfoques es posiblemente más equitada y más adecuada a efectos de un desarrollo regional que realmente considera un uso sostenible de la universidad. Yo no considero que un desarrollo regional en todo sea la receta para todos. Finalmente es necesario que haya inversión económica que potencie algunas de las líneas de desarrollo que tiene un país pero sin embargo debe haber un equilibrio y cuando llueve debe lluever para todos como dice un vecino de una de las comunidades en las que en ese momento estábamos en el país. Es importante considerar las características de esos dos enfoques de desarrollo regional que le enfrentaba la esencia. Una combinación de foques para el desarrollo regional considera el valor o la importancia del capital social. Yo les decía hace unos minutos que nosotros hemos sido muy efectivos dándole énfasis al capital natural que tiene este país. Ustedes ven que es un argumento que utiliza el gobierno algunas veces en los más románticos de si no no es retórica nos está cumpliendo pero sin embargo el capital natural de Costa Rica pareciera que está en la primera lista en el bolsario de temas de interés. Sin embargo si nosotros queremos hacer un manejo efectivo y adecuado de las recursos naturales hay que considerar el capital social. Nosotros tenemos capital económico de nuestro capital social de nuestro capital natural y el énfasis sobre el enfoque durante los últimos años ha sido conservar el poder del capital natural. Lo que pasa es que a medida de un largo plazo el capital natural no se va a conservar el capital social no se elimina no se respalde eso significa entonces que el capital social sea considerado dentro de los enfoques de desarrollo. Yo participé hace unas semanas en una conferencia en la que se ponía este ejemplo que era la situación que vivió un país como Bacón en la situación de guerra mundial un país que abrazó con sus recursos naturales y que abrazó con sus costes para producir armamento para abastecer toda la milicia que nos hizo contra todos los países aliados que participaron de esa situación tan fea que es una guerra y sin embargo se lo perdió y sigue se ha convertido en una de las potencias económicas más importantes que tiene la ley por otro lado tenemos una economía norteamericana específicamente la economía estadounidense y ha sido un comentario de una persona que participaba en esa conferencia que ha permitido al gobierno o al país japonés lograr ese nivel de desarrollo que lo tenga en este momento con una potencia mundial como hizo para estar en el Estado simple y sencillamente porque a nivel de estructura para los japoneses la prioridad es el capital social hay solidaridad perdón hay apoyo mutuo se considera el bienestar de las personas por encima del bienestar económico sin dejar de lado el capital mundial que nos ha llevado a que hayan logrado de alguna manera de lo que ha hecho hasta ahorita revertir las malas decisiones que se tomaron en términos de uso de los impulsos naturales entonces de ahí la importancia de que el capital social sea considerado dentro de los enfoques de desarrollo que nos ha hecho en el país y reconocer la importancia de la naturaleza para eso es un mal yo creo que de alguna manera estuvo en parte de lo anterior en la medida que tengamos las alternativas que nos permitan tener un capital social sano y fuerte de cual forma se protegerán y se consideran el valor de los impulsos naturales el desarrollo que han pasado en estos dos enfoques genera empoderamiento verdad cuando yo le doy a la gente lo que necesita la gente se siente incapacidad de tomar acciones y de tomar acciones no se siente de esa forma no se siente directivo de las actividades económicas mejoran la calidad de vida de todos yo creo que cuando trabajamos con un enfoque de desarrollo regional exóndico una fuerte inyección de capital procesos de realización acelerados y fuertes no necesariamente en totalidad de vida para todos yo conversaba con un colega en el próximo de las semanas precisamente pensando en esta conferencia de hoy y cuando hablábamos de este tema de la sociedad participativa dejando que más no cubre más él me resaltaba un fenómeno muy particular que se ha ido durante la década de los final de la década de los 70 y durante la década de los 80 en los territorios indígenas de Tarmanca en el sector caribe sobre todo los grimes y los cabecas con la llegada de una economía totalmente distinta a la que ellos estaban acostumbrados que era la de ser más salariado para las bananeras en el caso de los indígenas cambió totalmente el esquema social los indígenas nuestros la mayoría de las etnias son grupos de matriarcado en los que la mujer juega el papel de liderazgo de los mismos familiares con la llegada de los no indígenas y el desarrollo bananero un cambio de control social ¿por qué? porque los no indígenas o el hombre blanco como le llaman ellos el psico llega a desarrollar sus actividades productivas su mercado su negocio pero no trata de mujeres ¿verdad? tenemos una sociedad machista el trato se hace directamente con los hombres los hombres bueno los grupos indígenas no estaban acostumbrados a pagar dinero a tener un salario como una inyección de dinero semanal al que nos quedamos en el pueblo entonces ese trato que no somos al tener dinero en la mano y que no estaban acostumbrados a cargar los bebés en básicos que no necesitaban allá no es muy fácil entonces utilizar ese dinero para consumir más alcohol aumentó la violencia doméstica durante la década de los ochentas en la región de Talamanca aumentaron los crímenes y aumentaron los niveles de pobreza ¿verdad? no pensaría que había más dinero porque si había más dinero no había una cultura de uso del dinero ¿verdad? se estaba malgastando los recursos se estaba generando el dinero no se estaba utilizando bien por parte de las de las familias no necesariamente una mejora la calidad de vida de los recursos de desarrollo de los niños que se movió exo en el caso de la producción de la vida de Talamanca entonces bueno mejor la calidad de vida de ese tipo de y promueve un uso eficiente de los recursos un balance entre las inversiones económicas y el bienestar del capital social haga un uso más eficiente que no son los recursos naturales yo menciono otras características de estos componentes de la vida considerar el desarrollo libre en la creación de tecnología libre es muy importante ¿verdad? yo en el que ahora hablaba de los problemas tremendos que han habido en este país como en los suelos el uso del medido grosero terrible de fertilizantes el mal uso las malas prácticas la mecanización de suelos etc este tipo de desarrollo regional al considerar las particularidades en la creación de la sociedad considera y valora la utilización de tecnologías libres se ha venido muy bien mucho en la región el uso de tecnología de bajo costo para la producción de límites entonces el productor local tiene que estar invirtiendo porque no tiene recursos además cuando está utilizando fertilizantes pesticidas entonces se ha venido trabajando en la utilización de tecnología de bajo costo utilizando microorganismos del bosque que funcionan para titular plagas para mejorar la calidad de los suelos etc se promueve al máximo el manejo de los desechos también esto es importante cuando nos damos cuenta de que los desechos son un problema terrible un problema que afecta a la sociedad la gente busca alternativas para resolver los gobiernos locales pero que sucede muchas veces para hablar de la RBA solamente en el sector pacífico de la tribunera de Tadamán en la zona de mitiguamiento de la RBA hay cerca de 70 comunidades estamos hablando de un poco más de 30 mil pobladores ninguna de estas comunidades recibe semanalmente un camino y llega a recoger los desechos pero no existe eso entonces con el cambio en las economías con el cambio en las culturas un mayor consumo de alimentos empacados se llega a más basura se llega a más contaminación la gente se ha dado cuenta de que el pueblo puede tener este malo del gobierno han pasado muchos años y las municipalidades de la zona siguen pensando que sus planes de manejo de residuos deben estar enfocados a los casos urbanos no consideran estas comunidades entonces al venir se dan una serie de cambios impositivos el desigualdad el desarrollo regional debe tener presente a las comunidades y al aceptar los trajibles en los hábitos de producción y de desarrollo la gente se ha empoderado y ha asumido la responsabilidad de un manejo de los desechos aunque todavía sigue siendo un problema de los desechos hay muchos muchos temas que han venido resolviendo por propios de las ciudades comunidades locales trabajan en crear el reciclaje se coordina para que la gente de las comunidades disponga de un vehículo para que semanalmente 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 que se selecciona para el reciclaje se lleva a centros de acopio en los asuntos urbanos en Buenos Aires y en Buenos Aires entonces también se ha mejorado en el manejo de los desechos de los desechos además el hecho de que se considere la importancia de volver a las prácticas tradicionales ancestrales para los especiales de desarrollo promueve de alguna manera el dar restauración de los ecosistemas de la gente busca alternativas productivas que empacen menos los sueltos que empacen menos la vida productiva se mejora la cobertura buscosa se busca trabajar en campaña de recorrestación se hace tomar manejo de las cuentas de los ríos y quebradas pero de alguna manera se apunta a la restauración de los ecosistemas también de la gente y se promueve la autosuficiencia criminal se ha ido trabajando desde hace muchísimos años pero ahora como parte de ese equilibrio que hay que hacer para mantener estos dos enfoques de desarrollo balanceados al trabajar promoviendo un poco más su desarrollo original en 2020 se ha venido trabajando en que también la producción agrícola o por lo menos si como ejemplo la producción agrícola se haga de manera más sostenible se ha trabajado en la interpretación de sistemas de producción diversificada entonces hay productores que hace 4 o 5 años trabajaban con monocultivos producción de café producción de cacao que ahora tienen en sus fincas la misma producción pero de manera diversificada entonces tiene por ejemplo un gran de café que se trabajaba con café sin sombra que ahora se trabajaba en un sistema de lo que ya está entonces el productor de café ahora no solamente produce café le genera recursos económicos que año con año le da ahora su sustento le da ahora en el fin de la vista porque ahora tiene 15, 16, 18 hasta 25 positivos diferentes que utiliza para otro consumo entonces el dinero que genera el café no lo tiene que utilizar así que se equipara hacer su mercado seguramente mucho de lo que nosotros nos producemos está mejorando la cultura está mejorando la dinámica ecológica dentro de sus parcejas y hay una autosuficiencia la gente depende menos del recurso económico para satisfacer sus necesidades básicas que definir ¿a qué nos lleva a eso? a que todo este tipo de cualidades características virtudes de desarrollo regional basando en los enfoques promuevan o faciliten la adaptación al cambio climático al cambio climático o a esos eventos acelerados que la misma sociedad causa y que de alguna manera genera el ambiente natural en su entorno ¿cómo hemos logrado nosotros que el desarrollo regional considere los otros enfoques? hemos venido trabajando con lo llaman algunas iglesias conceles nosotros le llamamos redes estamos trabajando en redes es lo que hemos hecho hemos venido trabajando en organizaciones de base local ya existentes y si no existían las estamos creando lo que se hace es que para que haya participación de la sociedad civil en el manejo de los recursos naturales no se trabaja con individuos sino que se trabaja con grupos cuando se trabaja con individuos hay intereses muy particulares que terminan mediando las decisiones mediando las acciones entonces lo que hemos hecho es venir trabajando con grupos de base local que hemos venido ocupando en pequeñas redes en territorios indígenas en comunidades indígenas y uno de los ejemplos más interesantes que tenemos en la zona es una red que se llama la red KERPUS es básicamente una organización de organizaciones la red KERPUS es uno de los grupos más dirigidos en la zona ya tiene cerca de 17 años de trabajo no necesariamente con este grupo ni con esta dinámica más recién pero sí como un enfoque de conservación en las actividades de desarrollo ese es el enfoque de la red de las características de desarrollo y de desarrollo económico para los agricultores de las comunidades que no había hecho y bueno ahí les pongo una descripción de qué es básicamente la red KERPUS es un hombre KERPUS para que no lo sepan es el género botánico de los robles en Costa Rica hay cerca de 6 especies de robles nativos los robles son una especie de árbol predominante en la zona de la receta de la biófila y de ahí pues la gente se va a tomar ese nombre robusto fuerte de los resistentes de los residentes para que no sepan de un grupo que existen en la zona que se adopten y que lo que hace la red KERPUS de alguna manera la red KERPUS lo que está haciendo el cual los grupos ustedes en la zona ha venido asumiendo todo ese todo ese tipo de responsabilidades y de iniciativas que hay que considerar cuando se busca hacer un equilibrio en los sectores de desarrollo la red KERPUS promueve la diversificación productiva en la zona hay un par de fotografías de iniciativas en las que estaban muchos de los grupos que confirman la red KERPUS producción orgánica producción sostenible ahora le damos un poco más de énfasis a la producción sostenible no tanto a la producción orgánica porque no necesariamente la producción orgánica per se es fácil de trabajar sin embargo la producción sostenible es un enfoque que es más adaptado digamos a los enfoques de desarrollo se han diversificado las alternativas de desarrollo del sistema económico la gente llama el bíblicamente de desarrollar la producción de objetivos de la producción de objetivos que eran básicos para los sectores siempre la gente trabaja en sistemas de producción diversificada trabaja en el mundo rural en sus diferentes líneas agroalismo el mundo aventura el mundo biológico y esto ha permitido generar más capacidad a nivel local para mejorar las economías locales bueno como decía el mundo rural es importante en la zona se ha trabajado mucho con otras entidades del Estado también para mejorar las habilidades y destrezas de esta gente para atender la demanda turística que se ha venido que tiene en otra zona como un día de un tipo local que se maneja de otra forma la parte de hotelera la parte de hotelería la parte de alimentos etc. es importante también un cambio en la cultura que es importante la gente considera la importancia de que el uso transferible de los recursos naturales que también nos dice un manejo adecuado de los recursos y de los desechos en este sentido la verdad que es uno de los mejores ejemplos que tenemos en este momento en la zona en cuanto a cómo se hace el desarrollo regional considerando que se está haciendo algunas reflexiones importantes respecto a la implementación de este desarrollo en la región el cambio climático nunca ha sido una cuestión de elecciones que se ha hablado de un cambio climático sin embargo algunas veces sobre todo para la gente de comunidades rurales que no está expuesta a esos eventos que vive la gente en la región de la región de la región nos explica no se entiende el cambio climático la gente y es interesante que en algunos casos son muy conscientes de los eventos que ellos han vivido nosotros en la región son productos de sus propias acciones de alguna manera lo que está sucediendo en que la tierra esté empobrecida en que las lluvias se impacten de manera más fuerte en que los ríos se deporten en que se estén deportados no hay problema en percero no es que en un momento no hay sentido no deberíamos estar construyendo la margen de los ríos no deberíamos estar construyendo más que años de nuevo de alguna manera la gente lo exige ¿verdad? no es algo que la gente puede decir sencillamente que hay actitudes que hay que imposiciones que hay que migrar o adaptarse adaptarse o migrar es uno de los temas que hemos venido conversando con los habitantes de las comunidades locales bueno pegamos primero la temificación migraciones habitadas a los principales de la tierra y más en la producción de las emisiones de gas de la tierra y de la tierra si evidentemente esto es importante sin embargo comunidades rurales quizás no he dicho el acuerdo que se hace en términos de imaginación pero sí es importante las acciones que se puedan tomar en términos de adaptación como adecuio a esta gente a las condiciones de su tono de tal forma que haya menos exposición que haya más seguridad en diferentes ámbitos para estudios la adaptación en el caso de las comunidades de la realidad se ha tenido una oportunidad para repensar la manera que mencionamos la interacción entre la sociedad y la naturaleza llámese de expresiones o de la naturaleza o de la naturaleza un par de conclusiones una combinación de los enfoques que es lo que es el interparte que diversifica y aumenta las oportunidades de crecimiento económico local y regional acontentando la resiliencia y bueno esto era mi presentación para ustedes le darles el agradecimiento y bueno pues queda abrir un espacio para preguntas vamos a tener más alrededor de 15 minutos de para el espacio de preguntas entonces si alguien quiere levarte la mano para que lo que está con el micro para llegar a la segunda la segunda buenos días cuando nosotros trabajamos en la sesión con el micro de Taramanca Caribe disculpe un poco es muy fuerte este y aquí nos vamos a trabajar directamente con los servidores indígenas de Brio y Cabeca de Taramanca entonces para tratar un poco de la experiencia de compartir ¿verdad? nosotros para generar recursos con ellos tenemos el programa de pago por servicios monetarios de Cabeca cada uno tiene 5.000 de bosque que están sometidos a pago por servicios monetarios que obviamente eso ayudará a ir a un hijo a partir de la misma en el caso de Cabeca también tiene sistemas para los forestales donde combinan cultivos ya sea en valle y en luga con árboles pregrables en maderables y frutales que se paga con 121 por árboles entre extractos 65% en el año 20% en el segundo y 15% en el tercero también se propone lo que es la generación natural en los hotreros que eso se paga como 22.500 con los proyectarios entonces eso también ayuda a contribuir a lo que es el cambio climático y lo que son los sistemas agroforestales y la generación natural va directamente a los propietarios de los bosques mientras que las áreas de protección de ese dinero va a las a las arcas de la asociación y dentro de ese sentido se han tenido buenas experiencias y se ha logrado contribuir con el desarrollo económico pero en armonía con el ambiente porque muchos de ellos usan de tecnologías sin químicos grandes y vamos creciendo en este sentido cada vez es nuevo más área de protección para que ellos puedan tener mejores ingresos y esos ingresos se utilizan también para el desarrollo comunal ya que sea la construcción de caminos este mejoramiento en la infraestructura de las escuelas entre otras cosas muchas gracias muchas gracias por su participación efectivamente yo he tenido la oportunidad de trabajar yo es muy deseo con la experiencia de estos dos proyectos y de alguna manera cuando nosotros comenzamos a trabajar en esta estrategia para el desarrollo de este tipo de enfoques cuando hablamos de desarrollo regional nos basamos en la experiencia que tienen principalmente estos dos grupos indígenas los cabecares también de talamanca caribe y de alguna manera hemos tenido tratando de hacer en los últimos años de replicar esta experiencia de conocimiento ancestral y cultural en otras regiones nosotros tenemos grupos indígenas y cabeca también de otro lado de la comunidad en el sector pacífico sin embargo estos grupos indígenas han sido muchísimo más afectados digamos por las prácticas sobre todo a límites por el desarrollo de los millones muy indígenas que nos van a llegar a la región durante la época de los 70 precisamente a razón de estas políticas que cuando hubieras traído en esa década lo que hemos venido tratando de hacer es llevar esa experiencia de estos grupos a esta región y no solamente como indígenas sino también como indígenas en este momento nosotros tenemos ya 37 experiencias en verdad de 37 y 30 productores en la zona las que hemos venido tratando de establecer sistemas de producción diversificada considerando el concepto este para ser agricultivo que se utilizan principalmente en el centro de la región en abril en la región en la región en la banca ¿por qué? porque nos parece que esta es una es uno de los presidientes para realizar el desarrollo de la región es el conocimiento tradicional las habilidades las empresas las posibilidades que se tiene localmente para dinamizar el desarrollo ¿me escuchan? sí tal vez para aportar un poquito en ese sentido la organización corredor del grupo de la marca caribe también a la rutina al igual que mencionaste sobre la red GERDUS 19 organizaciones locales que está la marca y trabajan no solo en los territorios indígenas sino en todo el mundo promoviendo actividades de uso sostenible de biodiversidad y en ese sentido nosotros desarrollamos diferentes programas y diferentes proyectos incluso por ejemplo tenemos un programa de reciclaje que actualmente se están recuperando 12 toneladas mensuales de residuos recuperables para su posterior transferencia se desarrollan programas de educación ambiental y diferentes iniciativas que tienen que ver con conservar la diversidad de cantón de Taramanca que también me parece que puede ser una experiencia interesante en este tipo de acciones que contribuyen a adaptarse y a mitigar los efectos del cambio climático muchas gracias muchas gracias hay algo bueno como podría mencionarlo para esta presentación pero la verdad que escucho hacer este comentario que estaba de la pena yo estoy hablando de la red de ahora contempla tanto los grupos comunidades separando de comunidades que están en la viviente pacífica de la familia de la matan como las que están en la viviente caribe de alguna manera las experiencias de ustedes las conozco proyectivamente bien no las estoy emitiendo más bien todo el contrario como les decía el comentario anterior estamos tratando más bien de que estas capacidades locales se convierten en la base para promover el desarrollo regional en todo en este caso para la VRA es convertir a este piloto en una iniciativa que se pueda pues implementar a nivel nacional para precisamente poder echar nuestras experiencias de una forma más efectiva a ese cambio de conceptos y de modelos que estamos tratando de hacer en términos de cómo se hace la gestión participativa de las proteínas estamos trabajando para la VRA en un nuevo proyecto de educación y ya no queremos hablar de educación ambiental porque finalmente la educación ambiental sigue considerando como prioridad el capital natural que era lo que les comentaba al inicio Costa Rica pregóna la riqueza de su capital natural pero si nosotros queremos que ese capital natural en el largo plazo se mantenga íntegro o mejor tenemos que considerar el capital social y la industria ambiental de otra manera deja los elementos importantes de fuera y estamos empezando en algo que se llama regulación para el desarrollo sostenible para considerar la industria natural como el capital social en ese sentido las empresas que la tenemos sobre todo por el consumo tradicional de los alimentos mínimos la comunidad rama en base de clientes es un elemento clave en ese proceso de cambio hacia la educación para el desarrollo de los alimentos que se llama la industria es muy interesante esas acciones que se realizan pero no es especialmente en la zona rural sería interesante hacer como una copia y tratar de implementar esas experiencias en la parte urbana este no sé si habrá algunas instituciones que las pueden hacer a veces como pensar cosas de estas en un precario por ejemplo es difícil estaba viendo un día una experiencia que entró en Estados Unidos de un educador de una escuela donde hacen una revolución completa hacen huertas hacen los parques y de esa manera entonces una nueva cultura alimentaria etcétera etcétera sería interesante ver por qué no lo hacemos en la zona rural porque al tanto podemos tener alguna facilidad de organización la distancia es más corta para cumplir más espacios de la ciudad sí gracias por su comentario ahora al final de la presentación de la sesión de preguntas y comentarios de manera muy rápida en serio y yo les hiciero referencia a una situación particular que yo llamaría un asunto relacionado con responsabilidades y competencias en general de las entidades del Estado no solo para contarme y para contrarme el contexto ¿por qué estamos trabajando en la RDA? porque esto es un trabajo que se viene haciendo desde SINAC para mejorar sus estrategias particularmente en cuanto al manejo participativo de las protegidas ¿verdad? esa es la prioridad de sacar de las protegidas esa es la razón por la cual estamos haciendo ahí ¿por qué la RDA? la RDA porque tiene una dinámica bastante particular dentro de esa dinámica bueno la hay que considerar que el sitio reservado de la amistad está montado sobre tres de los cinco cantones con el mayor índice de pobreza de este país la RDA la Buenos Aires ¿verdad? entonces de alguna manera era prioritario tomar algunas acciones para mejorar la situación en términos de desarrollo en la región ¿y por qué? bueno pues se inauguran una serie de compromisos con los padres de la comunidad con relación a mantener esa denominación de sitio para la RDA de la amistad desde hace ya casi diez años la UNESCO es que da esta denominación ha venido haciendo alguna presión para que se mejore la gestión de sitios de la RDA de la amistad por una serie de criminalidades que hay por ejemplo con los nacionales en particular gente que vive dentro del parque nacional en el sector panameño independientemente de que la mitad del parque que tiene esta Costa Rica es la zona núclea de sitios de la RDA de la amistad en un país y en el otro castigamos entonces digamos que esa ha sido una de las esas han sido algunas de las razones por las cuales se ha desarrollado este piloto en la zona pero lo que usted dice por supuesto pero que pasa lo que pasa es que hay responsabilidades y competencias pareciera que muchas veces el tema de manejo de recursos naturales automáticamente se le clava o tenerlo de esa forma al binario o al sinago si tiene relación con las propiedades lo que pasa es que hay una serie de actores una lista enorme de actores que tienen que estar involucrados cuando uno trabaja en la zona uno se da cuenta de que con la presencia que tiene el sinago tiene que estar sintiéndolo en una serie de instituciones o entre las instituciones y las comunidades hay alguna presencia de Dinamo la presencia de Dinamo muchas veces es nula o inexistente el Ministerio de Horas Públicas y Transportes solamente para el sector pacífico de la RBA hay cerca de 1.490 kilómetros de caminos en la zona de Anuco en pésimas condiciones pero no son una prioridad porque la prioridad en este momento son las carreteras nacionales hay una situación muy compleja relacionada con el cambio que más tenemos con los otros y es el tema de manejos de los incentivos forestales en la zona no solamente en Guaracaste se han incentivos forestales fuertes también se han en la provinciera de Guaramanga la red de caminos en infraestructura vial en la zona es clave para poder hacer una atención preventiva y de combate de estos agentes cuando se presentan lo que pasa es que tienen que estar todas las instituciones en este caso algo de la presencia como el mar y otras convenciones es complejo armar esa red de relaciones posiblemente si hablamos de implementar este tipo de desarrollo a nivel urbano o de nivel de la arena corporitana eso va a significar hacer una registración de una cantidad de actores no solamente de la sociedad civil sino de instituciones públicas privadas sumamente complejo habrá que llegar a eso en el momento y espero que no pasen mucho tiempo y otra cosa es que además esto se ha venido como una alternativa para reducir el impulso de la gente de la región por migrar hacia centros urbanos de tener alternativas de desarrollo que no son naturales sino que produce el deseo de la gente o no conoce la realidad que los motiva a moverse a la serie de sus pájaras buscando mejores opciones y el parque me enseñó el rol de la carrera el trabajo sí se realiza un trabajo como estos dentro de la sanidad de la de la de bueno es algo el parque es un rol que se realiza desde el piquín hasta la zona de la jornada toda esta zona de heredia de la escuela 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 que se realiza en programas pequeños de educación y de la escuela que se realiza programas de la escuela y de la escuela que no hay en los hechos todos muchos se complementan por otros programas que se realiza la comunidad no sé si pero muchos programas en la ciudad sí se realiza pero ahí hay profesores hay fundaciones que están a la escuela porque en el caso de los partidos de la escuela la segunda de la educación que nos impide poder educar que no ganas que no la parte de la escuela es ese el miembro doctor que no la parte de la escuela Amén. 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 ¿Qué es lo que se ha definido? Gracias por ver el video 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 ¿Verdad? 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 ¿Por qué nos enojamos? ¿Cuánto nos suben? 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 claro. Hay elementos de gobernanza, la gestión no puede funcionar si no hay una buena gobernanza y cuando hablo de elementos de gobernanza me refiero a normas, leyes, acuerdos, diálogos y que sean útiles. De nada no sirven las leyes que no se aplican porque podrán ser un instrumento de gobernanza pero no genera gobernabilidad. Entonces, tenemos instrumentos con el canon de agua, con el canon de vertidoso, que son cantidades bastante altas de dinero y se creo que para más de un millón de dólares anuales solamente el canon de agua, pero hay que también hacer que se estudie bien. Ese canon de agua está al 50% para Fonafilipo, un 25% para dirección de agua y un 25% para Sina, para reinvertirse en la cuenca que los contienen nuevamente a la luz anual de cuenca, pero en muchos casos no sabemos si realmente se destina de esa manera. Bueno, y el proyecto donde nosotros trabajamos está intentando que se haga una mayor transparencia con los usos de ese canon de agua, porque es bastante dinero, pero en muchos casos no se han usado a dónde va. Y a las áreas de conservación como vimos, lo que son guardaparques y personas que trabajan en misados, perros, etc., pues obviamente se diría mucho para mejorar su gestión en sus áreas, tener estos inyectos económicos al cobrar el agua por un país y per se, por lo que corresponde, por su uso. Bueno, y canon por vertidos para mejorar, o sea, si podemos cuantificar y mejorar dónde están los vertidos que llegan al agua, vamos a hacer un mejor cobro y nuevamente mejorar la biocardación para poder gestionar mejor el riesgo. Bueno, políticas y políticos que lo respalden, y aquí no me refiero a un gobierno femenino, no me refiero a políticas nacionales y políticos, incluyendo políticos y políticas de medicina, que respalden esa gestión. Tenemos una ley de aguas que lleva no sé cuánto tiempo en la tablea, que incluso esa ley de aguas lleva aún más a generarse por hacer un diálogo bastante interesante entre diferentes sectores, pero aún no se aprueba. Podemos sentarnos a discutir las razones por las cuales el programa no se aprueba, pero aún no pasa. Y si no quieren esa ley de aguas, pues entonces mejorémosla, pero el asunto es que no podemos seguir viviendo con la ley de aguas, que es en el año 1942 y que obviamente la rellera totalmente diferente a la que tenemos. Entonces, necesitamos políticas nacionales, políticos y políticas como personas que nos ayuden a gestionar mejor el agua, que tengan instrumentos de gobernanza capaces para gestionar mejor el agua. Bueno, importancia de las comunidades y de sus conocimientos, cuando hablo de comunidad no se hablan de refiero a las regales, se refiero a nosotros mismos como comunidad. La gestión del agua también pasa por nosotros, hemos visto miles de anuncios de cuando lavamos las manos los dientes a cerrar el tubo, cuando nos bañamos a cerrar el tubo, todo puede acabar ahí en la gestión del agua, no escapa a nosotros. Tal vez otros lo dieren, otros están presentes, pero no escapa a nosotros. El hecho de no contaminar, el hecho de pensar en el recurso como tal, no escapa a nosotros. Transparencia y rendición de cuentas. El problema muchas veces con el agua es que no sabemos ni qué pasa con el agua, ni quién para qué por el agua, ni cómo se gasta el que para por el agua. Entonces, a nivel nacional, en muchas cosas, yo me atañan a ese, no hacemos transparencia y rendición de cuentas. Y en los pocos casos que se hacen, muchas veces nosotros como ciudadanía no somos partidistas. Adel. Entonces, hay que preparar de por lado, pero hay que mostrar las cosas que se hacen y que no hay ningún problema. Bueno, bueno, finalmente, el de todos. El agua, el de todos, el agua, no podemos morir sin ella, lo sabemos bien. Y este, pues es más o menos lo que tenía, también, es más o menos lo que tenían para nosotros. No quise sentarme tanto en la parte meramente científica, adrede, ya que hay muchísima información en internet sobre la parte de los modelos, de las discusiones científicas, incluso, y en una parte de la parte de claciares y eso, porque a nosotros como país, de manera directa no nos toca. Si quieren meterse más con información científica, como digo, en internet hay muchísima información, preferiría darle a esta presentación una ventana más práctica, más a nivel de gestión, cosas que nosotros sí podemos hacer o intentar mejorar, cambiar. Este, pues, pues, por esa razón, ¿verdad? Entonces, nada, muchas gracias, les dejo una frase de José Martí que siempre me gustó y gracias por su atención. Vamos a pasar a las preguntas, vamos a poner, bueno, tenemos cuatro preguntas, porque ya estamos como con el tiempo un poco limitado. Bueno, cuatro consultas. Tratemos de que las consultas sean más preguntas y tal vez menos comentarios, porque aquí tenemos apenas diez minutos para podernos ir a la hora de la muerte y no a trabajar. Qué mal, porque lo mío es un comentario, ¿verdad? Voy a comenzar con un comentario. Rápidamente, Parque Nacional Tapantí, macizo de la muerte, es un parque nacional que le produce la mitad del agua al área metropolitana y el 36% de la energía hidroeléctrica del país se produce por medio de la cuenca del río Reventazón. Yo soy guardaparque, soy educador ambiental y un montón de sombreros más, pero con un solo salario. Los guardaparques ahorita somos muy poquitos. En mi parque habemos diez, de los cuales en estos momentos estamos cuatro. Los que nos tenemos que poner las botas de hueles somos muy pocos y eso es una generalidad en todo el país, un país de doble moral con respecto a los recursos naturales. Con respecto al agua, para proteger el agua de Tapantí que llega aquí a San José, no es solo por medio de la ley, es por medio de personal que esté entrenado para proteger y esa es una carencia que tenemos. Nada más quería decirlo porque ahora mencionaste, Néstor, y gusto verte otra vez, mencionaste la situación del canon del agua. Yo tengo que ahora ir a reparar una llanta con mi propio dinero. ¿Por qué? Porque no tenemos ni siquiera una caja chica. El SINAC cobra un canon del agua. Si aquí hay alguien del SINAC, ojalá que lleve la noticia allá. No tengo miedo a que me echen porque tengo 25 años de estar en esto. Tengo que reparar una llanta porque no tenemos caja chica. Hay una situación con el manejo de los dineros por medio del canon del agua. Ese dinero que paga el ICE, imagínense lo que produce mi parque de agua, y llega al SINAC donde se dejan la mitad del dinero, donde hay más de 140 personas metidas ahí en un edificio, que está en zona de protección, por cierto. Tienen aire acondicionado y personas que viven ahí en Tibás llevan su carro ahí, es increíble, es algo increíble. Y esto pasa aquí también en San José. Parqueos llenos de carros, de gente que puede agarrar un bus ahí, 10 minutos están en la casa. Y eso es la doble moral también que tenemos algunos que trabajamos con el ambiente. Pero nada más quería decirles eso, el canon de agua no llega donde tiene que llegar. Los guardaparques tenemos que barrer, tenemos que limpiar, limpiar caca. Yo doy clases, doy cursos de uso efectivo del agua, de manejo del fuego forestal, entreno brigadas y todo. Pero aún así tengo que atender el público, tengo que hacer educación ambiental, tenemos que hacer de todo. Y eso no puede ser posible en un país que se jacta de sus recursos naturales. Hago este comentario porque mucha gente no lo sabe. Mucha gente cree que el guardaparque es ese que vende boletos ahí en el Irasú, en el Poaz, pero no ven cuando estamos dentro de las montañas protegiendo los recursos de este país, protegiendo de las motosierras, protegiendo de los rifles también que hay. Ahí hay rifles, hay gente que está sembrando droga, hay gente que está pasando en el Tierra Bacierpe, droga que viene de Colombia. Y todo eso lo tienen que enfrentar los guardaparques. Entonces, nada más hago ese comentario porque los que protegemos este país directamente, porque también hay gente que lo hace indirectamente, sufrimos eso, sufrimos de la doble moral de un país que no reconoce a los protectores del ambiente. Muchas gracias. Sí, en ese caso nada más un comentario rápido. De hecho, el canon de agua justamente se creó porque el PSA, el pago por servicios ambientales que todos más o menos conocemos, justamente no se paga o no se reconoce en terrenos estatales. Entonces, en algún momento surgió la inquietud de, ok, los parques nacionales como Tapantí y varios más, bueno, el Pila, también donde está Frank, son de los que más agua producen y no tenían ningún reconocimiento por esa agua que producían y ese bien que estaban generando. Justamente de allí surgió el canon de agua, que entonces que las empresas o los usuarios paguen un porcentaje por el tipo de uso que se hace, sea para consumo humano, industrial, hidroeléctrico, etcétera, etcétera. O sea, pero exactamente, nuevamente tenemos un problema ahí en un cortocircuito en de dónde sale la plata a dónde llega. Nuevamente, transparencia y rendición de cuentas. Pero nada más tal vez para explicar de dónde, por qué vino ese canon de agua. ¿Se oye? Sí, sí, perfecto. Yo soy del Comité de Vecinos del Río Cloro. Hace más de 10 años me unía a unos grupos, eso ya no tiene importancia. Hace seis meses gestionamos que la Municipalidad de Montedioca y la de San José se reunieran, porque sabíamos del nuevo colector los yoses, que cubre mucho más que los yoses, viene de los dentes, calante, parte de San Pedro, ¿verdad? Hay muchas construcciones nuevas, se ha perdido la permeabilidad y teníamos temor de lo que podía ocurrir. Bueno, nos rodaron, dieron a Tolillo con el dedo durante cinco meses. Lo que nos salvó fue la inundación. Y nos hemos agarrado de la punta de eso, porque tenemos… Yo no soy de Barrio Luján, soy de Yose Sur, sin embargo me uní a la gente de Barrio Luján para que los medios visibilicen y ahora tenemos a los dos alcaldes reuniéndose para ver cómo se mitiga, porque en este país no hay planificación, no hay prevención. Hasta que haya un metro de agua es emergencia. Entonces siempre dicen, no, ahí siempre se inunda, siempre se inunda. Yo no acepto un siempre se inunda. Si hay maneras de mitigar, hay que hacerlas. Y ahora mi pregunta es, ¿cómo hago o cómo hacemos, porque no soy yo sola, para que la Comisión Nacional de Emergencia permita a la municipalidad mitigar ciertos problemas que tiene el cauce del río? Porque normalmente es muy engorroso. A ellos los tratan como si fuera usted o yo a pedir un permiso, pero estamos en una emergencia y hay que agarrarse de eso para que, por ejemplo, el bosquecito de los dos pinos, que es uno de los que produjo la cabeza de agua que se hizo en el estacionamiento, puedan podar bien esos árboles que no son propios para un bosquecito, son eucaliptos y cipreses muy viejos y muy grandes. Y el parqueo que tienen ellos para sus funcionarios, taparon el cauce del río con cemento hace muchos, muchos años, en los setentas. Eso debe resolverse. Mi pregunta es, ¿cómo hacemos como comunidad involucrada y afectada para que podamos recurrir a esa figura de la Comisión Nacional de Emergencia para ayudarnos a mitigar? Ok, buena pregunta. Bueno, yo de entrada le digo que desconozco un poco la respuesta porque mi trabajo, la parte que yo me especializo más es a nivel de bosque, cuenca, suelo, etcétera, no tanto en el sector urbano, pero sí pensaría que con el primero que hay que hablar, desgraciadamente los canales son así, es con la municipalidad directamente. Las municipalidades, por lo menos en San José, tienen su gestor ambiental, ok, y ellos también cuando hacen obras, sean las que sean, deben o deberían informar a la comunidad antes de ejecutar X o Y obra. Si la municipalidad no los escucha o ustedes no tienen los resultados satisfactorios con la municipalidad, yo pensaría en ir a la Defensoría de los Habitantes. Entonces, pasa que la Comisión de Emergencias generalmente trabaja solamente cuando hay emergencia, entonces ahí sí habría que hablar tal vez directamente con ellos. Como le digo, desconozco un poco a nivel puntual y municipal cómo se trabaja esa parte, pero entonces pensaría sí que es con la Comisión cuando hay emergencia. Es que ahora que usted dice eso, me acuerdo mucho de lo que pasó en San José hace un mes, mes y medio, que yo no recuerdo haber visto la avenida segunda inundada, no recuerdo nunca haberlo visto y eso no es un problema de cambio climático, eso no es que llovió más duro, eso es un problema totalmente de nosotros. La cañería está tapada de basura y claro, así se inunda cualquier cosa, y es muy pequeña, ya había una tubería de la idea, bueno, hay una suma de cosas que ninguna tiene que ver cambio climático por más que quieran. Entonces, de ahí, es que sí, y más ahora, como hay, las municipalidades tienen mayor poder legal y vienen a la elección de alcaldes y tal, pensaría que es la mejor vía, aunque sinceramente le desconozco muy bien el procedimiento allí. Muy rápidamente, usted habla de leyes, mucho cuidado. En el periodo de Chemaría Figueres, si lo puedo decir con nombres y apellidos, él más bien cambió la ley forestal y quitó la necesidad de un permiso para cortar el ciprés y se empezó a desbastar toda la zona norte del Valle Central. Se le puso una acción de constitucionalidad, se ganó, yo personalmente la llevé a iniciativa popular y la diputada Sianey Villalobos simple y sencillamente se adueñó de la idea, ni me la reconoció teniéndome a mí enfrente y la llevó al fracaso, porque resulta que ahí está en un folio de 33 páginas, dado por la Sala Cuarta, dice que la Asamblea Legislativa tiene que regresar a posición original, pero Sala Cuarta está al mismo nivel legal, entonces no le podía pedir a Asamblea, no le podía dar la orden. Entonces, yo como ciudadano, una respuesta a usted, me fui a iniciativa popular y empecé a buscar a ver quién lo toma, ahí eso está listo, en el momento que alguien quiera apoyarlo. La otra cosa que también me preocupa es que suele decirse que regresar al pasado, que la gente de la zona rural, etcétera. Mucho, mucho cuidado. Yo me moví a San Rafael de Heredia, tengo ahí dos manzanas, la empecé a reforestar y la gente del lugar lo primero que me dice, mire, si quiere le corto ese arbolito que ya está muy grande, es lo primero. O me han llegado gente a podar al otro lado y empiezan a echar números, porque como nosotros al propio no quisimos tener hijos para no poner carga sobre ese planeta, el que me está podando tiene siete hijos y ya le está echando números. Literalmente, a ver cómo se deja la propiedad, porque dice, ¿y a quién se la va a dejar usted? Ok. Es decir, tenemos que hablar, y eso igualmente en la zona oeste, en la zona de Naranjo, donde otro grupo hemos reforestado, tenemos un, más o menos en un medio de tres a tres metros y medio de tierra negra, de cafetal, y lo que está haciendo la gente, como son dos personas mayores los que están sosteniendo ahí la burra, de sesenta y pico de años, ya se están metiendo para paliar la manzana rosa e irla a vender ahí a la autopista. Y son gente de zona rural, que son de ese cantón. Así es que no es cierto que no se puede conservar con hambre. Se tiene hambre porque no se conserva. No sé si va con lo mismo o… No sé si es de lo mismo, es una pregunta… No, esa parte. Ah, acá. Entonces, sí, nada más para contestar rápidamente. Bueno, yo creo que como todo, hay que tomar las cosas buenas que vienen, ¿verdad? O sea, si vemos que hay costumbres, sea en la zona rural o sea en la zona urbana, que son positivas, pues hay que adoptarlas y si son negativas, pues hay que tratar de ver cómo las reducimos, ¿verdad? O las eliminamos. Cuando hablo de costumbres ancestrales, me refiero, por ejemplo, a mantener bosque, ¿verdad? Y más bien ahí la mala costumbre que se rompió en el momento es que porque el bosque es malo, exacto. Hay una costumbre en ciertos lugares, hay una creencia de que, exacto, usted pone un bosque a reforestar y eso a usted le hace daño o le afecta, cuando muchas veces lo hacemos justamente para lo contrario. Y ahí mucho tiene que ver nuevamente con gestión, ¿verdad? ¿Por qué en nuestros currículos educativos, por qué los padres de esas personas tienen la concepción de que tener bosque es malo? ¿Por qué tienen concepción de que ir a robarle o andar medio o mendigándole un poco a la propiedad? Es lo ideal, ¿verdad? Ahí justamente son cosas que necesitamos gestionar. Y vuelvo exactamente a lo mismo. Las costumbres buenas, mantengámoslas, y las que sean malas, busquemos maneras, no solo a nivel de MINAE, de SINAC, etcétera, a nivel educativo, a nivel cultural, a nivel de diferente tipo, de que se eliminen, ¿verdad? Es un trabajo, la gestión es un trabajo bastante de hormiga y bastante muchas veces hasta, como el portero, ¿verdad? Como dicen, que es bastante mal remunerado, si cabe la palabra. Pero hay que hacerlo. Si nos interesa el recurso, nos interesa el agua, la naturaleza, etcétera, pues hay que hacerlo. Ahí no hay mucho que hacer. Sí, perdón. ¿Tenemos tiempo para otra pregunta? Porque veo ya el moderador ahí como con nervios cronológicos. Sí, bueno, procuremos que sí sea una pregunta y que sea un poquito más rápida, porque sí estamos… Ok, a ver, durante tu exposición fuiste bastante enfático sobre lo que está sucediendo en los humedales, las pandemias y otras cosas más, y el énfasis fue en que esto ya era una evidencia de lo que está sucediendo con el cambio climático, que en realidad sería más bien calentamiento global antropogénico. Sí. Cambio climático es otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, yo quisiera saber si de verdad existen esas evidencias ineludibles de que eso se deba a variaciones en las temperaturas, o si más bien no hay una confusión con un tema de variabilidad climática. Sí, bueno, el tema del cambio climático es el, por así decirlo, la sombrilla donde cae todo, ¿verdad? Sabemos que cambio climático siempre hubo, o una… digamos, la Tierra pasó por momentos de calentamiento y enfriamiento, y calentamiento y enfriamiento. Lo que hicimos nosotros como seres humanos en los últimos 100 ni monedas de años fue potenciarlo, ¿verdad? Hacer cambios que habían durado 5.000 años, hacerlos en 100. O sea… Es precisamente donde hay una confusión, porque las series temporales de que disponemos sobre variabilidad climática, temperaturas, lluvias, etcétera, ni siquiera llegan a 40 o 50 años con un grado de precisión suficiente. Entonces, asumir que ahora hay más frecuencia, más intensidad en los eventos atmosféricos, y esto derivado de un análisis de downscaling en donde tienes un pixel de 25 por 25 kilómetros, me parece temerario decirlo de esa forma, y me da la impresión de que eso puede estar generando también un problema en el proceso de toma de decisiones. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, el dengue, el chikungunya, etcétera, bueno, también tenemos evidencias de que ha habido una incidencia mayor simplemente por un tremendo descuido en las políticas públicas de salud. Entonces, a la hora de transmitir estos mensajes, si bien sí hay evidencia de que hay un calentamiento, y eso es ineludible, y el que no lo crea, el que es escéptico o que lo niega, se equivocó de planeta, también hay que poner las cosas, yo creo que en su verdadera dimensión, es decir, agregar el hecho de que hay una incertidumbre estadística en el cálculo, de que puede ser que sí, puede ser que no, pero lo más seguro es que probablemente. Básicamente, yo diría que para efectos de la comunicación sobre el riesgo derivado de la amenaza del calentamiento global antropogénico, la verdad es que creo que hay que agregarle algunas notas al pie de la página al mensaje. Sí, sí, correcto, de hecho, bueno, no lo puse en la presentación, pero de hecho exacto, esos modelados, esas estimaciones, que eso sí lo mencioné rápidamente, se hacían 19 modelos, con 19 posibles predicciones, de los cuales podrían haber más, y justamente lo que se entiende por un modelo acertado es donde más de 15 de ellos coincidan en esa estimación, lo cual quiere decir que hay cuatro que todavía no coinciden, o sea, por supuesto, al ser modelos, al ser estimaciones, tiene que haber un margen de error, pero lo que se considera, y se acuerdan que la leí como las conclusiones que habían sacado paneles, etc., son las estimaciones que esas sí se han, ¿cómo se dice?, se han hecho con mayor certidumbre, que anda por 80%, 85%, hay un margen de error, y hay otras, las que no estaban allí, que incluso tienen una certidumbre de 50%, ¿verdad? Pero, correcto, o sea, todas estas cosas hay que saber que cuando hablamos de 2050, 2100, evidentemente son cosas que no sabemos, pero justamente estamos haciendo estimaciones, como cuando se hace con un negocio, como cuando se hace con diferentes cosas, pero sí tenemos datos, información que nos dan una certidumbre bastante clara, o bastante certera, valga la redundancia, de hacia dónde creemos que puede ir, ¿verdad? Y lo tratamos de refrendar posteriormente con eventos que sí nos pasan o nos han pasado en el diario Vivir, pero está bien, totalmente de acuerdo. Bueno, agradecemos a don Néstor y le decimos que se quede un momentito por ahí para que Zaidé Barrientos le entregue un presente por su participación. Muchas gracias. Gracias a ustedes, yo sé que estos temas siempre dan para poder hablar, pero estamos como con el tiempo un poco limitado. Sin embargo, bueno, los invitamos en ese momento a que tomen su hora de almuerzo, estaríamos de regreso acá a la una de la tarde. Es importante también que…